Hola, muy buenas. En el vídeo anterior vimos cómo crear un modelo 3D desde una imagen con la inteligencia artificial Mechi. Lo que pasa es que las imágenes que subimos eran de terceros, y eso complica un poco si quieres emplear estos modelos en tus proyectos ya que tienen derecho de autor. Lo ideal es subir nuestros propios diseños y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo generar nuestros propios personajes con la ayuda de la IA? Y para conseguir eso vamos a explorar un proceso creativo increíble. Crearemos un modelo 3D desde cero usando aplicaciones que se complementan perfectamente. En este tutorial vamos a usar tres herramientas clave. Primero, un GPT especializado en crear prompts para personajes. Ya sabemos que los prompts son la llave maestra para sacar todo el potencial de la inteligencia artificial. Es la manera de comunicar a la IA de las cosas que queremos y especificarle con todo detalle lo que queremos, y el prompt que usaremos aquí nos ayuda en este proceso. Con esta app generaremos un prompt detallado que describa al personaje que quiero diseñar. Luego copiaré ese prompt y lo llevaré a una IA poderosa que transformará ese texto en una imagen espectacular del personaje. En él también podemos pedirle varias versiones en imágenes del personaje. Y finalmente subiré esa imagen a otra IA, una aplicación que convertirá la imagen en un modelo 3D con texturas. Listo para descargar y usar en programas como 3D Max, Blender o otro programa 3D. A lo largo del vídeo te mostraré paso a paso cómo funciona cada aplicación, cómo se conectan entre sí y algunos trucos para sacarle el máximo provecho a este flujo de trabajo. Mi objetivo es que al final del vídeo tú también puedas crear tus propios modelos 3D de manera rápida y profesional, incluso si estás empezando en este mundo. He creado un gráfico del proceso que seguiremos, así no nos perderemos. Primero crear el prompt para que describa a nuestro personaje. Convertir el prompt en una imagen 2D. Convertir la imagen 2D en un modelo 3D. Vamos a la primera aplicación. Para el prompt utilizaremos un GPT de OpenAI. En la descripción estaré dejando en enlace para que vayas directamente. Un GPT especializado en crear prompts es clave para optimizar el uso de herramientas de inteligencia artificial. Estos modelos generan instrucciones precisas y detalladas, adaptadas a tus necesidades. Lo que maximiza la calidad de los resultados en aplicaciones como generación de imágenes o modelos 3D. Al eliminar la ambigüedad ahorran tiempo y esfuerzo, permitiendo a usuarios de todos los niveles obtener outputs más profesionales. Además, fomentan la creatividad al sugerir enfoques innovadores para describir personajes o conceptos. Son un puente esencial para comunicarte eficazmente con otras IA. Lo primero que nos pregunta es si queremos partir de desde cero o si tenemos una imagen de referencia. Yo quiero partir desde cero. Nos pregunta qué tipo de personaje queremos crear. Si de fantasía, ciencia ficción, histórico... Yo le voy a poner de ciencia ficción y le voy a especificar que sea un robot. Le tenemos que indicar qué estilo queremos. Si realista, semirrealista, cartoon... Le voy a poner que es realista. Ahora nos pregunta si este personaje tiene ropa o algún accesorio. Por ejemplo, armas, cables, luces, paneles... Yo le voy a poner que está hecho de metal pintado y desgastado, con golpes o disparos por las batallas. Tiene armas integradas, luces militares, tiene brazos y piernas. Nos pregunta en qué posición nos gustaría que esté el robot. Si caminando, apuntando, agachado... Yo le voy a poner en posición T, porque así luego lo puedo animar. Ahora nos pregunta por la expresión o atmósfera general que quiere que transmite el robot. Serio, intimidante, heroico... Yo le voy a poner que sea un robot épico, desgastado y veterano con tecnología avanzada. Ahora nos pregunta por el nivel de detalle. Muy detallado, intermedio o sencillo. Claramente lo quiero muy detallado. A la izquierda nos hace un resumen de lo que le hemos pedido detallado. Y nos genera el prompt en inglés. Y nos pregunta si queremos modificar algo o añadir algo que nos hemos olvidado. Y lo que quiero añadirle es que no sea un robot cualquiera, sino que sea... Un robot que se pueda controlar desde dentro, es decir, que entre una persona. Se lo voy a poner aquí. Y con el nuevo cambio que le he dicho, aquí tengo el nuevo prompt. Y aquí podemos apreciar el nuevo cambio. Este prompt que nos ha creado lo vamos a llevar a nuestro segundo paso. Que es crear las imágenes de nuestro personaje. Y para eso usaremos Gemini's Google Flash. También dejaré el enlace en la descripción o el primer comentario para que vayan directamente. Gemini's Google Flash es una herramienta poderosa para generar imágenes de alta calidad a partir de prompts bien elaborados. Su avanzada capacidad de interpretación transforma descripciones detalladas en representaciones visuales precisas. Ideales para conceptos como personajes o diseños artísticos. Al aprovechar un prompt adecuado, esta IA garantiza resultados consistentes y fieles a la visión creativa del usuario. Además, permite explorar múltiples variaciones de una misma idea, potenciando la creatividad. En flujos de trabajo, como la creación de modelos 3D, es un paso crucial para materializar ideas en imágenes listas para el siguiente proceso. Pegamos el prompt y esperamos que nos dé la imagen. Esta es la imagen que nos da como resultado. La verdad, está bastante bien. Y en esta perspectiva está bastante bien. Pero ahora voy a pedirle que me lo haga de vista de frente. Aquí me ha generado otra imagen de vista de frente, pero sí es verdad que no es el mismo robot que este de aquí. Este de aquí me gusta más, así que lo descargo. Y esta es la imagen que hemos descargado a tamaño completo. Y algo muy importante. No te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Ahora nos vamos a la tercera aplicación que nos creará el modelo 3D. Y esta IA es Tripo 3D. Tripo 3D es una herramienta esencial para convertir imágenes 2D en modelos 3D con texturas de manera eficiente. Su tecnología permite transformar una imagen como la generada por Gemini Google Flash en un modelo tridimensional listo para aplicaciones como 3D Max. Al automatizar este proceso, ahorra tiempo y reduce la complejidad, haciendo accesible la creación de modelos 3D a usuarios de distintos niveles. Además, su capacidad para añadir texturas mejora la calidad visual y el realismo del resultado final. En flujos creativos, Tripo 3D es clave para cerrar el ciclo desde la idea hasta el modelo 3D funcional. Ahora tenemos que traer nuestra imagen. Aquí nos da la opción de escoger un estilo, pero nosotros no queremos ningún estilo. La textura HD está creada para usuarios de pago, al igual que también las múltiples imágenes. En configuración, podemos escoger PBR y generarla nos va a costar 50 créditos. Generamos y esperamos que nos dé el resultado. Este es el resultado y es bastante fiel al original. Aquí nos da la opción de reintentarlo, pero con el que me ha dado me gusta bastante. Aquí podemos ver más de cerca cómo lo ha generado. Está bastante fiel al original. Claro que seguro que habrá algunos detalles que se los ha inventado y queda por pulir. Pero en general, está bastante bien. Acá podemos verlo sin texturas. Por aquí, por este lado, te dan el servicio, si quieres, de imprimirlo en una impresora 3D. Por aquí debajo, la imagen que le hemos dado. Por este lado de aquí, si queremos animarlo, vamos a probar a animarlo, a ver cómo lo hace. Me avisa que me costará 20 créditos, le digo que sí. Y comienza el proceso de animación. Esperamos un rato. Mientras que esperamos, vemos por aquí abajo que hay otros estilos. Si queremos convertir nuestro robot en un estilo Lego, Voxel o Voronoi. En este tutorial no voy a convertir el robot a ninguno de estos estilos. El resultado es este. Vamos a hacer que camine. Para el esqueleto, es verdad que le falta mucho a esta IA. Para eso sí que es mejor MESHI. MESHI lo hace mucho mejor. Ya me había dado cuenta que para el esqueleto y animaciones, Tripod 3D no era muy bueno porque hice otras pruebas. Vamos a ver aquí el esqueleto. Vamos a dejarlo, que esté quieto. Por aquí nos da la opción de personalizarlo. Si lo queremos para 3D Max, Cinema 4D, hay varias opciones para escoger. Y retopología para juegos, baja polio en sesión o alta. Vamos a escogerle alta y vamos a escogerle aquí el formato. FBX. Vamos a escoger 3D Max. Textura solo es para clientes de pago, para suscripciones de pago. Nos da la opción de reintentarlo. Nosotros directamente vamos a descargarlos. Una vez que se nos ha descargado, vamos a importarlo al 3D Max. Aquí está el FBX. Antes de irme al 3D, voy a descargar otra versión de este robot. Porque estoy seguro que con estas opciones, me lo va a descargar en quads. Así que lo voy a dejar como estaba al inicio. Para que me lo descargue en triángulos. Le doy a descargar. Ya en el 3D Max, esto es lo que he importado. Aquí está el robot. Le voy a quitar para que no se vean los huesos. Y lo que primero he importado es la última configuración. Es decir, los triángulos. Voy a importar la otra versión. Que es esta de aquí. Para diferenciarlos, le puse al final una Q de quads. Y a este de aquí, que hemos importado, le puse una T de triángulos. Esta carpeta de texturas que ves aquí. Se genera cuando importas el modelo al 3D Max. Ya que las texturas están incorporadas en el FBX. Muy diferente a Mesh y que en el tutorial anterior que vimos. Que Mesh y descarga por un lado el modelo en FBX. Y por otro lado, te descarga una carpeta con las texturas. El tripo 3D integra las texturas en el FBX. Ya me lo importó. Vamos a ponerlo a un lado. Del lado izquierdo tenemos la primera configuración con quads. Y de este lado, los triángulos. Particularmente me gusta más importarlo en triángulos. Pero también dependiendo el uso que le vayamos a dar. Antes de seguir con el video, quiero tomarme un momento para agradecer de todo corazón por su apoyo a todos los suscriptores de Patreon y miembros de YouTube. Gracias a ustedes, puedo seguir creando contenido gratuito para toda la comunidad. Compartiendo tutoriales, guías y mucho más. Su aporte económico hace una gran diferencia y me permite dedicar más tiempo y recursos a mejorar la calidad del contenido. Si aún no eres miembro o suscriptor, te invito a unirte. No solo estarás apoyando este proyecto, sino que también recibirás ventajas exclusivas como contenido anticipado, tutoriales para aprender a modelar en 3D y algunas sorpresas más. Te dejo en el primer comentario fijado los enlaces para ser suscriptor o miembro en mi Patreon o YouTube. De nuevo, mil gracias por hacer esto posible. Tu apoyo es invaluable. Y me motiva a seguir creando más y mejores tutoriales para todos. Como conclusión, en este proceso, hemos aprovechado un GPT especializado para crear un prompt detallado, sentando las bases de nuestra idea. Este prompt lo llevamos a Gemini Google Flash, que generó una imagen precisa y visualmente impactante del personaje. Luego, con TRIPO 3D, transformamos esa imagen en un modelo 3D texturizado, listo para usar. Finalmente, al importar el modelo en 3D, podemos remodelarlo o animarlo, completando un flujo de trabajo eficiente que convierte una idea inicial en un personaje 3D, combinando creatividad y tecnología de manera fluida. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y Paypal, que gracias al aporte de ellos, puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon, en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado. Gracias por ver el video.